el nutróleo nos ha dado tres opciones tres sugerencias para un desayuno súper saludable amigos así que vamos a empezar con la primera opción el primer desayuno consta de 250 mililitros de leche de la tostada baja en grasa que aquí ya la tengo 250 mililitros también nos dijo una manzana ya la tenemos aquí tres tortillas de maíz 160 gramos de panela y un tercio de aguacate con estos ingredientes vamos a preparar nuestro desayuno así que empezamos y lo que vamos a preparar es una de las deliciosas quesadillas de panela amigos así que de esta manera vamos a ponerle nada más está muy rápido muy sencillo vamos a hacer nuestras quesadillas con la panela vamos a hacer también un licuado de manzana con la leche vamos a hacer un licuadito también de manzana así que con estas quesadillas vámonos a la estufa es muy muy rápido y aquí tengo sartén calentando ya y vamos a poner las quesadillas en algún comal en lo que tú tengas las pones no pasa nada vamos a poner aquí para que se vaya hundiendo la panela vayan quedando doraditas y mientras esto está vamos a hacer el licuado mientras nuestras quesadillas están allá en el comalito dorándose vamos a hacer el licuado de manzana aquí tengo la manzana ya la partí así que la vamos a hacer en la licuadora en lo que tú tengas para licuar vamos a agregar la manzana vamos a agregar la leche toda la leche y vamos a endulzarla con un sustituto de azúcar o la puedes dejar así yo la voy a dejar así sin azúcar que queda delicioso también o sea a tu gusto pero yo le voy a agregar un poquito de canela la verdad esto no me dijo él el nutriólogo pero yo le voy a poner canela me encanta el sabor de la canela así que yo creo que este licuado pues va a estar bien rico con esto aquí tenemos el licuado lo vamos a agregar quedó delicioso este licuado huele exquisito vean nada más que chulada ya lo tenemos miren un vaso exactamente es un vaso de licuado los 250 mililitros con su manzana que quedó espectacular vean nada más bueno vamos a revisar las quesadillas vean qué chulada cómo están quedando de doraditas bien deliciosas la panela ya está fundiéndose amigos así que con esta deliciosa vista voy a servirlas y ya se las muestro y aquí está el desayuno delicioso las quesadillas de panela una ensaladita le puse un poquito de lechuga está mi aguacate y también tengo aquí ya el licuado delicioso de manzana con leche sensacional bueno amigos esta es la primera opción que me dio mi nutriólogo para el desayuno puedes acompañarlo si te queda un huequito puedes hacer un té o café sin azúcar o con una endulzante especial que tú estés utilizando por lo menos con esta vista si fuiste de la cocina y sus recetas gracias por estar aquí denle like compartan hagan lo que quieran pero hagan este delicioso chulísimo riquísimo desayuno súper súper saludable bye ya se suscribieron y si no pues suscríbanse y si no pues suscríbanse